Bienvenidos nuevamente a SevaCraft, en este vídeo les diré cómo descargar la nueva versión de Minecraft Bedrock La 1.19.2 donde añade lo siguiente y para descargar esta versión sólo está el link en la descripción y en los comentarios Pues vamos con el vídeo Se corrigió varios bloqueos que se ocurrían durante el juego Se corrigió un error en ciertos mundos planos donde este reloj debajo por la capa cero se elimina accidentalmente por la... Hay una Bedrock y en la Y es igual a cero Las pruebas que se tienen transportadas a través de un portal del Nether con un destino superior a Y-128 que ya no tendrán sustitución ajustada a 128 Bueno, listo fue lo que le añadieron en este nuevo versión Si va haciendo el like, aquí va la campanita para seguirme, lo puedes seguir en Facebook, Instagram, Instagram Juego, adiós